hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre handersel y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 última declaración de handersel amo a kerem pero handersel uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos siempre está en la agenda con su vida privada mientras se encuentra en la cima de su carrera la bella actriz causó revuelo en el mundo de las revistas con una nueva declaración que hizo sobre su relación con kerem bursin sus palabras que comenzaron con amo a kerem pero provocaron muchas especulaciones sobre lo que estaba pasando en la relación de pareja entonces cuál fue la verdad detrás de las palabras de hande aquí están los detalles de este anuncio sorpresa y lo que sucedió detrás de escena sus relaciones siempre están presentes handersel y kerem bursin se conocieron en el set de la serie de televisión que protagonizaron juntos y se hicieron cercanos en poco tiempo esta pareja que llamó mucho la atención de sus fans inició una relación sentimental durante y después de la emisión de la serie aunque intentaron permanecer fuera de la vista durante mucho tiempo la prensa sensacionalista no podía dejarlos en paz con frecuencia permanecían en la agenda con sus fotos de vacaciones interacciones en las redes sociales y los eventos a los que asistieron juntos aunque intentaron mantener su relación en privado el mundo sensacionalista lo siguió amo a kerem pero las últimas declaraciones de las declaraciones de las declaraciones de los fans de la pareja y les hicieron pensar que había incertidumbres en su relación hande quien dijo en su entrevista amo a kerem pero a veces el amor puede no ser suficiente fue interpretado por muchas personas como que la relación estaba en el punto final sin embargo hande continuó con sus palabras afirmando que la relación no había terminado sólo estaban atravesando algunas dificultades personales ambos trabajamos muy duro y a veces no podemos dedicar suficiente tiempo el uno al otro esto puede hacer que pasemos momentos difíciles en nuestra relación pero nuestro amor mutuo sigue siendo muy fuerte dijo son ciertas las afirmaciones de separación estas declaraciones de hercel reavivaron las acusaciones de separación en la prensa sensacionalista los rumores sobre la separación de kerem y hande se difundieron rápidamente especialmente entre los usuarios de las redes sociales sin embargo según información recibida del círculo cercano de la pareja actualmente la pareja sólo puede dedicarse menos tiempo debido a su apretada la agenda de trabajo esto provocó que algunos problemas entre ellos se intensificarán sin embargo se afirma que están trabajando juntos para superar estos problemas y no tienen planes de terminar su relación la reacción de kerem bursin tras las declaraciones de hande todas las miradas se dirigieron a kerem bursin cabe destacar que el guapo actor guardó silencio sobre este tema sin embargo según información obtenida de su círculo cercano kerem también respalda estas declaraciones y acepta algunas de las dificultades que atraviesan en su relación se supo que kerem le dijo a un amigo cercano las relaciones no siempre son fáciles lo importante es que el amor y el respeto continúen amo a hande y creo que juntos superaremos estas dificultades planes futuros aunque de vez en cuando experimentan dificultades el dúo continúa haciendo planes para construir un futuro juntos hande dijo lo siguiente en su entrevista ahora estamos muy concentrados en nuestro trabajo tanto kerem como yo damos gran importancia a nuestros proyectos sin embargo tenemos planes de vivir una vida más tranquila en el futuro donde podamos pasar más tiempo juntos sin embargo por ahora nuestra relación es la más importante lo importante es la comprensión y el apoyo reacción de los fanáticos tras las declaraciones de hande hubo una gran reacción en las redes sociales si bien los fanáticos de la pareja enviaron mensajes de apoyo para que continúe su relación algunos pensaron que había serios problemas en la relación de pareja según lo dicho por hande si bien se hicieron comentarios como kerem y hande se llevan muy bien espero que superen estos momentos difíciles algunos usuarios hicieron comentarios más cautelosos al decir si realmente están teniendo problemas tal vez deberían darse algo de tiempo comillas punto se reflejó en el mundo de las revistas las declaraciones de hande hercel tuvieron un gran impacto no sólo entre sus fans sino también en el mundo de las revistas muchos programas de revistas y columnistas examinaron y comentaron estas declaraciones mientras algunos redactores de revistas argumentaban que las dificultades por la pareja eran pasajeras y que los medios exageraban esta situación otros afirmaban que estas declaraciones podrían ser un presagio de una separación superar los desafíos en las relaciones al observar las declaraciones de hande queda claro que la famosa pareja está atravesando algunas dificultades en su relación sin embargo el amor y la devoción mutua de hande y kerem pueden ser suficientes para superar estas dificultades aunque la famosa pareja intenta mantener su relación bajo la gran atención de los medios y sus fanáticos es un hecho que el amor se pone a prueba no sólo con momentos románticos sino también con dificultades las palabras de hande amo a kerem pero quizás deberían considerarse parte de este examen conclusión la relación de hande hercel con kerem bursin siempre ha sido el centro de atención en el mundo de las revistas y esta última declaración es una continuación de ello aunque las presiones en la relación de pareja la intensidad de sus negocios y las dificultades en su vida privada ponen a prueba su amor parece que tanto hande como kerem están decididos a superar estas dificultades el tiempo dirá si esta afirmación que comienza con amo a kerem pero es un punto de inflexión en su relación o simplemente una dificultad temporal sus fans esperan que la felicidad de esta pareja continúe y creen que juntos superarán estas dificultades queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós